Hace tiempo que no hacemos el amor Siempre buscas un pretexto y después pides perdón No me vengas con mentiras por favor Que yo sé que hay alguien más que te atiende si no estoy Vete mucho a la vecina, le caías muy bien Tal vez porque no sabía que su marido en Chopin Atravesaba la ciudad, llevándote al Palenque Metiéndote velocidad Vete mucho a la avenida donde te sentabas A esperar aquel camión que te recogía en Pino Suárez Por Jolinas de Santo Tomás y te dejaba bien puntual Seis para las nueve Ya sin ganas de cenar No me vengas de rodillas a llorar Si te gusta la verdura, aquí te la encontrarás Pélame cuando te hable por favor Que ya no quiero decirte que eres pura diversión Vete mucho a la vecina, le caías muy bien Tal vez porque no sabía que su marido en Chopin Atravesaba la ciudad, llevándote al Palenque Metiéndote velocidad Vete mucho a la avenida donde te sentabas A esperar aquel camión que te recogía en Pino Suárez Por Jolinas de Santo Tomás y te dejaba bien puntual Seis para las nueve Ya sin ganas de cenar